Hago signo de pregunta y ustedes además hay más información. ¿Hay paro de aerolíneas, de pilotos, de quién? ¿O no? ¿O hay demoras? Ah, no, no. Hay un sol radiante, no puede haber demoras. Personal de intercargo. Ah, se van tirando. Los rampas. Se van tirando. Claro, son empleados de intercargo, porque hoy se conoció que echaron a un empleado de intercargo y iniciaron una medida de fuerza con asambleas para ver cómo se actuaba a futuro en virtud de este despido. Diego de Nicolás está allí en Aeroparque. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Sí, una jornada de caos en Aeroparque. Fíjate todavía las colas tratando de llegar al mostrador para ver cómo se resuelve su situación, qué hace la gente. ¿La gente está en la calle? En realidad, Fabián, a esta hora, sí, la gente está en la calle porque el hall está tan lleno de gente también que, por ejemplo, toda esta gente que es la que tiene que ir al mostrador de Flybondi para preguntar cuándo va a volar tuvo que hacer la cola directamente en la parte exterior de Aeroparque. Fíjate cómo va llegando la cola hasta la entrada de esta puerta. Qué recuerdos de pandemia, ¿no? Esto con la cola en la calle. Claro. Sí, pero no estaba tan cerca. Acá hay un patio de comida, fíjate, que se hizo en la pandemia. Y bueno, acá tuvo que... Claro, exacto. Esto quedó después y acá se improvisó esta cola. Tenés razón lo que decís, el patio de comida es que se improvisó en la pandemia. A ver, hablemos con los pasajeros, a ver qué dicen, de cuánto hace que están ahí esperando. A mí me pasó con una persona muy cercana a mí que tenía que venir por Alolinas. Déjame... El vuelo llegó cinco horas después y en lugar de Aeroparque fue a Seiza, viviendo de Bariloche. Mirá. Dale. Era otro paro. Déjame dar tu dato primero, Fabián. A partir de las cuatro y media de la tarde, la gente de Intercargo volvió a las tareas de manera paulatina. Pero el caos quedó, imagínate, varias horas sin vuelos, con todas las valijas ya despachadas. Y bueno, hasta que todo esto vuelva a su normalidad, va a llevar tiempo, días, te diría. A ver, vamos a tratar de charlar cómo le va. Fíjate que tienen una sola persona en ventanilla. Una sola persona. Y ustedes son miles. ¿Cuántos son? Cientos de pasajeros. ¿De qué empresa es esto? Estamos desde la una de la tarde haciendo la fila para que ellos pongan una persona sola para tener. ¿No era con? Flybon. ¿A dónde tenía que ir? A Madrid. ¿A dónde? A Madrid. ¿A qué hora? A las doce. A las doce salía el vuelo. Y todavía no sabe cuándo va a salir. No, no sabemos. Pero con una sola persona no se... ¿Y sus valijas dónde están? No, yo no lo llevaba acá. Uy, zafó porque iba acá. Esperá, estoy perdido. ¿Y la sillita que se la... ¿Y ahí sale Flybon? Sí, me la conseguí por ahí porque no me dan mal las piernas. Ah, Puerto Madryn. Ah, Puerto Madryn. Ahí conseguí una ahí a la vuelta. Ah, Puerto Madryn. No, entendíamos, está bien la aclaración. Lo entendíamos, Puerto Madryn. Pero después me sorprendió. Digo, va a Madrid sin valija. Parecía raro. No hace vuelo. Algo Brasil no hay vuelo. De acá operan vuelos internacionales a San Pablo, a Lima y a Santiago. A los efectos de ser sacado de contexto, y para que me tergiberecen lo que voy a decir, si no, ¿para qué lo diría? Una de las razones por las que no viajo por este país maravilloso que es Argentina, y no soy irónico, hablo muy en serio, es hermoso que he tenido la oportunidad de conocer todas sus provincias a lo largo de mi vida personal y mi carrera profesional. Diría que muchas gracias a mi carrera. Yo no viajo por Argentina en razón del desastroso sistema de cabotaje que tengo. ¿En serio? Porque siempre hay un problema. Siempre hay un problema. Siempre pasa algo. Nunca un vuelo. Si al horario, llega horario. No importa la compañía. En Argentina, el sistema... No, a ver, hablemos con la gente de estos Latam. Pues Fly Bondi tiene, perdón, historias que no te cuento, porque dicen, Arolin y Fly Bondi, que te viven suspendiendo... Ahora porque hay un problema de intercargo. A ver qué dice esa gente, a dónde pueden ir. Puede que vayan a... A Chile, a Santiago. Vamos a conversar un rato, a ver cómo les va. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Podemos molestar un segundito? Uh, la carga que te pusieron. ¿Voy? Ah, estuvieron bien, estuvieron bien. Bueno, ¿cómo están? ¿A dónde viajan? Muy bien. ¿De Brasil? Sí, Brasil. ¿A qué hora tienen vuelo? Nosso vuelo era media y 55. ¿Y le dijeron que salen en horario? No, hasta ahora canceló todo. Ia salir media y 55, y nos estamos esperando aquí desde cedo. ¿Les dan por lo menos... ¿Les dan información? No, no están dando información direito. Fala una cosa ahí encima, aquí embaixo fala otra. Y a gente está aquí hasta ahora preso aquí, queriendo ir embora, así, o, Teo, sin nada aquí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, dice que no tiene información, que le dieron información en el counter, y otra información cuando habla, que no hay una... Que no saben... Que no saben a qué hora viajan. Más o menos eso ya dijeron, ¿no? A ver. A ver. Sigamos preguntando. Claro, porque Latam, fijate, que te decía recién, tiene vuelo directo a Aeroparque San Pablo. Entonces hay muchos... Claro, y algunos hacen combinación San Pablo-Europa. Y algunos hacen esa combinación. Cuando sale San Pablo-San Pablo-Europa. A ver. Che, como decías vos, Diego, ¿eh? Poné polémico a la gente, a ver qué dicen. Poné, poné. Tanta gente debe querer hablar. A ver, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno. Está con... A ver, ¿la ilusión de poder subir al avión o no? ¿Qué le dijeron? Eh, no adelantaron el vuelo. ¿Cómo que le adelantaron el vuelo? No, no. No, no. No, no dicen nada. No, no dicen nada. Pensé que lo habían adelantado y no lo dicen nada. Así que estamos... Pensé que era una de las afortunadas. No. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos regresando a casa. Sí, bueno, bueno. Hubo un paro temprano. Así que, bueno. Nos salvamos. ¿Sabés qué pasa, Fabián? Mucha de esta gente tiene vuelo para ahora, después, digamos, de las 6 de la tarde hasta la noche. Entonces, es muy probable que algunos de estos vuelos puedan salir. Pero el grave problema es la gente que estuvo más temprano, que ya despachó la valija, que la valija quedó flotando en algún lugar de la nada. No se la devolvió. No lo digas así, Diego. Tampoco llegó al avión. Tenés razón, pero dicho así suena terrible. Tenés razón lo que decís. A lo que está contando Diego, que es la situación que vive toda esta gente, hoy tuvieron que terminar las fuerzas de seguridad federales para bajar a la gente que estaba en los aviones porque no los dejaban bajar. ¿Cómo que no los dejaban bajar? Porque como la gente que tiene que llevar la carretilla, digamos, todo ese personal estaba de paro, hubo gente que quedó varada en los aviones. quedó varada en los... O sea, ¿qué cosa está entiendo? Y tuvo que... Perdóname. ¿En qué momento los sindicatos decidieron que iban a pelearse con la gente? Bueno, desde el momento que toman la medida de fuerza con el clima que ya se está viviendo... Estás enojado con el gobierno, hace tu vida, pero ¿por qué le cagás la vida a la gente? Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo haces una medida de fuerza? Muchos pueden creer que si no no tuvieran la gente ya no tuvieran esa fuerza. Y aparte servicios esenciales. Esto es un servicio esencial. Bueno, porque estamos viendo turistas, pero debe haber alguna persona que tiene que haber venido por un tratamiento médico a Buenos Aires. Mirá. Perdón. A lo que vos decís. Mirá. ¿Qué decías, Diego? A mí lo que me llama la atención, Diego, corregime. No, no, te decía. ¿Hay información de los vuelos? ¿Tenés por ahí una pantalla? Porque siento que... porque te están contando a vos. Es como que la gente está desinformada, no le dan información. Es que, claro, es que la gente no sabe qué va a hacer. Mirá, fijate esta fila que creo que es para JetSmart. Ay, preguntale. Que están tratando de hacer la fila. Como te mostrábamos la de Flybondi, te mostramos la de JetSmart ahora. A ver, le vamos a preguntar a la señora. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo. No, no tan bien. No tan bien, exactamente. Bueno, una manera de decir. ¿A dónde viaja? Yo a Iguazú. A Iguazú. Sí. ¿En qué empresa? JetSmart, exactamente. ¿Qué les dijeron? Y ahora está demorado, pero salimos. Ah, ¿pudiste llegar al mostrador? Llegamos, sí. Después de cuatro horas. ¿Cuatro horas hiciste esta fila para llegar al mostrador? Cuatro horas y, bueno, nos queremos ir hoy, así que nos vamos para arriba. ¿Me programaron? Sí. Sí, sí. No, estaba demorado. Ah, demorado. Me cambiaron. Bueno, esa es una de las historias. Dura más la fila que el vuelo. Pero después de cuatro horas y media. Sí, claro. Claro, ahí lo que habló, después de cuatro horas y media. Tarda más la fila que el vuelo. Mirá toda la gente. Hay mucha gente que se fue también, enojada. Sí, sí. Mirá, Fabián, mientras te cuento esto, te quiero mostrar hasta dónde llega la cola. Ustedes recién decían cómo quedó la gente arriba del avión. El mayor problema se dio los vuelos que habían llegado a Buenos Aires. Viste que Aeroparque tiene 25 mangas que en general las ocupa Aerolíneas Argentinas. Los vuelos, por ejemplo, de JetSmart o de Flybondi estacionan del otro lado de Aeroparque, como del lado de Avenida Cantilo. Entonces ahí le tienen que llevar una escalerilla para que la gente baje. Como nadie llevaba esa escalerilla para que la gente pueda bajar, la gente se quedó arriba del avión. Entonces tuvo que ir la Policía de Seguridad No tenemos imágenes de esto. A ver, imagínate. Ir a buscar los colectivos, ir a buscar las escalerillas y después de un rato largo recién poder bajarlos. El Ministerio de Seguridad mandó a la Policía de Seguridad Portuaria a bajar a la gente. ¿A la PCA? Sí. Muy bien la PCA. La PCA fue con las... ¿Qué diríamos? Las escaleras móviles. Las escaleras y con los carros para sacar el equipaje, supongo yo. ¿O no? No, me parece que sacaban al pasajero nada más. La escalerilla nada más. El equipaje quedó. No, no. No pudieron sacar el equipaje de los aviones. ¿Y cómo salía la gente? ¿Bajaban al piso del avión y después había micros? Sí. Ahora te voy a mandar el video. Ahora voy a pasar el video. ¿Y micros conducidos por quién? ¿Y micros para tragar a la gente desde la pista hasta la terminal? Hasta donde sabemos era gente de la misma PCA y personal jerárquico de la empresa Intercargo. Ah, está bien. ¿Es denuncia penal del Ministerio de Seguridad? Hay una denuncia penal que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación por los delitos. De hecho, ahí también pasé la denuncia para mostrar una parte que relata lo que estamos contando para que se investiguen los hechos por los delitos de privación legítima de la libertad y extorsión. Es una denuncia que el Ministerio de Patricia Bullrich puntualmente Oscar Soto que es un funcionario del área de legales Fernando Soto perdón Andá poniendo el video de cómo la gente para que se investigue el hecho. Ahora, hago una pregunta. La gente ¿cuánto tiempo se pasó arriba del avión? Hubo gente que llegó a estar dos horas arriba de los aviones. Oh. Dos horas arriba de los aviones. Sin escalerilla. Sin escalerilla. No, poné la plena a pleno. No, ahí lo otro, lo otro. El segundo hay uno que se llama a este. Te digo una cosa. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Los gremios tienen suerte que no se les muera algo. Tocamadero. Hay una gracia. Arriba de un avión. Alguien deshidratado, por ejemplo. Perdón. Bajan primero los... O esto es el final del video. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Apá que bajaron ya antes todos los pasajeros. Pero vos fijate... Ya bajaron todos y los pilotos bajan al final. Fijate el personal de Policía y Seguridad Portuaria custodiando que la gente baje el avión. Al pasajero. custodiando que... Muy bien lo que han hecho. Muy bien. ...que baje del avión. Que... Que... Que vergüenza. Que deshidratado. Dejar a la gente arriba de una acción. Ahora, yo no veo este caos en Aeroparque hace mucho tiempo. Porque el lunes que llovió hubo muchos problemas de vuelos, pero no había este caos. A ver. Acá está. No son vuelos retenidos por terroristas como pasa en... Viste, esta es la típica foto de un vuelo tomado por terroristas, viste. No, no. Es un vuelo que está abandonado. Con gente arriba. Con gente arriba. Que están preparando el avión. No es que están... No, no, secuestrados. Están abandonados. Arriba un vuelo. A ver, sacame el graf. Esto es ahora. Pero ahora, supuestamente, volvimos todos a trabajar, ¿no? Sí, porque estarán esperando pasajeros, ¿no? Con todos los atrasos. Bueno, qué decirles, ¿no? Te puedo contar una cosa, algo que decía, que pone el Ministerio en la denuncia. El gobierno de Javier Milei dictó un decreto hace unas semanas en donde declaró el servicio aéreo comercial como esencial. Está muy bien. Eso significa que los gremios, cuando van a tomar una medida de fuerza, tienen que hacer dos cosas. La primera, anunciarla con cinco días de anticipación y brindar, a pesar de la medida de fuerza, el 50% del servicio. Sí. Sí. Ese decreto está vigente. Sí. Solo no aplica para APLA, el gremio de pilotos que conduce Viro, porque fue la justicia y la justicia le dio una medida cautelar. Para el resto de los gremios, hasta donde se sabe, está vigente. De hecho, esto que estoy contando lo pone hoy el Ministerio de Seguridad en su denuncia. Yo no sé si eventualmente el gremio que nuclea a los empleados de intercargo tienen un fallo que les permite poder haber tomado esta medida de fuerza sin cumplir lo que dice el decreto. No sé, les digo la verdad, todo lo que diga... Ah, está bien. A mí me da vergüenza ajena, pobre gente esperando. Mirá la cola. Diego. Están así desde la mañana. ¿De cuánto es la cola a promedio cuatro horas y media? Sí. No, sí, ahora fue bajando un poco porque a medida que se fue normalizando empezó a bajar. Lo que pasa es que hay mucha gente que se fue. Mirá, te voy a contar una anécdota hace un ratito. Qué paciencia tiene la gente. Una señora que me vino a preguntar a mí qué tenía que hacer. Le digo, señora, ¿dónde es? Era de Taiwán. La señora tenía también un inglés que también hablaba como podía, ¿no? Y tenía que volar de acá a San Pablo. Y le habían dado una lista de hoteles para ir. Y me dice, ¿dónde queda Palermo? ¿Dónde queda Puerto Madero? Decían la lista de hoteles porque tengo que ir a pasar la noche. Dice, y no tengo valijas. Las despaché y no me las devolvieron. Y no sabía qué iba a hacer esta noche la señora. En fin. Yo no sé si el gobierno puede dictar la conciliación obligatoria en este caso. Perdón, está hablando Kamala Harris. Avísame si lo tenemos. Porque los denunció. Me parece. No sé. Pero el gobierno también podría intervenir con la conciliación obligatoria y esto no ocurriría. No, por supuesto, claro. No.